¿Dónde estaba Carolina? La segunda vez que fui, ¿ya han estado reunidos de vida? No, ¿sabes qué pasa en Monacoto? Y creo que el corazón segura, pero está bien confidioso. Ya en día, ya en día, solamente es el pescador. El que mueve ahí en día... Según todo, me parece que es una buena opción. Este... Y es la más dura situación en Monacoto. Ya no funciona en otros lugares. Porque aquí, en otros lugares, por ejemplo, si yo voy y pago en... No sé, en esta zona, pero es pechita, vamos a ver, en Monacoto, en Oaxaca. Pero la helada no regresa para llegar a Monacoto, ¿no? Se sopa acá. Probablemente se va a quedar mal. Pero ahí no lo voy a traer, se va a quedar chiquito, ¿no? Entonces, aquí... Aquí, a América, perdón, a la derecha, ¿no? Si tú quieras que te cobran sus 30 pesos. Ahí trae el financiero, el doctor, en la que lo quieran. Pero no es eso. No voy a empezar con esto. Porque están involucrados a la sociedad. Estás trabajando en la sociedad ahí. Y en línea hay algo que es esa identidad. Es decir, no le metes la mano a mano a mano. Me parece que es algo que así le parece. Es el problema que se pone a investigar, a administrar, a juzgar. Sí. Pero no son todos, ¿no? Entonces... ¿Y se está mandando en línea de cosas? Viento práctico. Bueno, como te comentaba, con lo que es que... 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 Bueno, eso... Si usted está intentando en línea de cosas como... Para entrar aquí... para encargo o discuspre... No. Permítolo de línea, si tú. ¿Está tú en línea o no están... Oye, en el Instituto de Cultura, pueden ser... Directamente, es el Instituto de Cultura de las cosas una de las otras cosas... Gracias por ver el video.